¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Sí, la verdad que como todos los años venimos realizando la colonia de vacaciones y bueno, como premio para todos los chicos, de los 80 chicos que tenemos, le damos una visita a nuestra querida vecina Ciudad de Federación, que la verdad que debe ser una de las mejores extremas de las provincias, ¿no? Y para nosotros es un orgullo estar acá con todos los chicos, ¿no? ¿Es la primera vez que vienen los chicos o no? No, yo hace 2003 que ingresé en la dirección de deporte y a partir de 2004 empezamos la colonia de vacaciones y hemos visitado todos los años Federación y otros lugares. ¿Qué actividades hacen cuando llegan acá? Venimos, bueno, vamos a bañarnos las piletas, sí, después comparten alguna comida, algo. Después seguramente vamos a pasear a otro lugar, jugaremos al fútbol, lo que sea, volvemos tal vez a las termas de vuelta y bueno, para finalizar eso de las 16 horas más o menos estaríamos regresando a nuestro lugar. ¿Eso es la colonia de vacaciones municipal? Así es, de parte de la dirección de deporte de Municipalidad Santana. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen la colonia de vacaciones? Contener a los chicos, simplemente contener a los chicos a través de la dirección de deporte. Hemos tenido mucha actividad deportiva en cuanto a volei, handball, fútbol, fútbol infantil, beach volley, distintas actividades que trata de contener a los chicos, por supuesto, para que no anden tanto en la calle, por supuesto. Y 80 es un número muy lindo. Sí, sí, un número importante. ¿Se comporta? ¿Les gusta? Sí, nada, pero es como todos los chicos, así que creo que tiene su pre-debilidad, pero no, son chicos y hay que entenderlo. Sí, nada, pero no, son chicos.